Música Aparecen en medio de la luz de las ciudades Las sombras de los monstruos más infames Buscando presas jóvenes para su entretención Y a lo lejos las miradas de los niños en silencio Viviendo entre problemas tan complejos Preguntándose si tanto abuso tendrá una solución ¿Cuántas miradas se tienen que apagar Para reaccionar, para denunciar? Ya los abusos tienen que terminar Niños a estudiar, nunca a trabajar ¿Cuántos niños y niñas van a pagar Lo que los más grandes hacemos mal? A demostrar que los buenos somos más Toda esta tristeza se puede evitar Aparecen en medio de la luz de las ciudades Las sombras de los monstruos más infames Buscando presas jóvenes para su entretención Y a lo lejos las miradas de los niños en silencio Viviendo entre problemas tan complejos Preguntándose si tanto abuso tendrá una solución ¿Cuántas miradas se tienen que apagar Para reaccionar, para denunciar? Ya los abusos tienen que apagar Ya los abusos tienen que terminar Niños a estudiar, nunca a trabajar ¿Cuántos niños y niñas van a pagar Lo que los más grandes hacemos mal? A demostrar que los buenos somos más Toda esa tristeza se puede evitar Muy buenas noches chicos Bienvenidos a la cátedra de turismo del día de hoy Pedimos disculpas, tuvimos unos inconvenientes técnicos Pero aquí estábamos chicos con toda la energía Además con este tema tan tan interesante Que es la lucha de la ciudad de El Dorado Bienvenidos, bienvenidos todos Muy buenas noches Bienvenida también a María del Pilar Torres Hola María del Pilar, ¿Cómo estás? Bienvenida Profe Carolina, muchísimas gracias por la invitación Acá acompañándolos el día de hoy Bueno, la noche de hoy Feliz de estar compartiendo con los chicos De Colegios Amigos del Turismo Pues esta cátedra tan bonita Y bueno, este súper tema del día de hoy Pues que esperamos les guste Que los hemos preparado con muchísimo cariño Y muchísimo amor Pero claro que sí María del Pilar, pues la doctora Si dice, ay no, no me digan doctora Pero claro que sí María del Pilar es administradora turística y hotelera Así que compartimos la misma profesión De la Fundación Universitaria Los Libertadores Mágister en Gerencia Estratégica del Mercadeo Del Politécnico Gran Colombiano Y ella en la actualidad está adelantando su doctorado Eso es, pero súper loable En la Universidad de Anahuac de Cancún Cuenta con amplia experiencia en el sector del turismo A nivel público y privado Y se ha desempeñado también como subgerente del turismo Del departamento de Cundinamarca Y ha sido docente de cátedra en la Universidad Colegio Mario De Cundinamarca Así chicos que estamos María del Pilar tiene todo el conocimiento Del mundo y nos va a brindar ese conocimiento Profesor Roberto, muy buenas noches ¿Cómo está? Buenas noches, aunque aquí ya es de madrugada Para mí es una una y veinte de la madrugada Yo estoy en España Ah, perfecto Muchas gracias por la invitación Para nosotros es un privilegio Profesor Roberto Tenerlo en esta cátedra Y sobre todo Que esos conocimientos tan grandiosos Que usted tiene Los pueda transmitir a chicos de colegios Y a nuestros colegios amigos del turismo Les cuento chicos Que el profesor Carlos es arquitecto Es coordinador de la cátedra de memoria Muisca de Bogotá Desde el 2012 También es conferencista De geografía sagrada Del territorio ancestral Muisca, compilador de libros digitales Coautor, investigador Bueno, estamos con toda una personalidad Y la verdad para mí es un honor Profesor Tenerlo acá También ha trabajado con diversas comunidades Indígenas de Colombia Desde mil novecientos noventa y uno Vamos a animar a estos Chicos el día de hoy A conocer nuestras raíces Nuestras raíces no solo son las bogotanas No señor Ni las historias de la candelaria Ni el tamal con chocolate También tenemos una historia ancestral Que debemos preservar Entonces bienvenidos Bienvenidos Profesor Roberto Bienvenida María del Pilar Y es todo suyo los micrófonos Muchas gracias Muchísimas gracias Profesor Carolina Muchísimas gracias A ti Roberto Y a UnicaFan Por acompañarnos el día de hoy Bueno, yo creo que Queremos empezar un poco Contándole a los chicos De dónde nace este Gran proyecto Y este maravilloso Producto que hemos llamado Ruta Leyenda del Dorado Ya hace dos semanas Estuvieron con Luis Miguel Estuvieron viendo un poco El tema de producto turístico De qué se trata Cuáles son como esas características Que tiene el producto Qué debemos hacer nosotros Cuando estudiamos turismo Para desarrollar un producto turístico Y pues un poco Este tema de Ruta Leyenda del Dorado Es eso Es cómo ponemos en valor Todos esos atractivos Todos esos recursos Que tiene el territorio Pero digamos que queremos Ir un poquito más allá Y contarles a los chicos Qué es lo que venimos haciendo Desde el IDT Y es que nosotros venimos Desarrollando Una estrategia muy hermosa Y es toda la estrategia regional Y es como no solo trabajamos Por el turismo de Bogotá Sino empezamos a ampliar Nuestro radar de acción Y empezamos a trabajar Con los departamentos De la región central De pronto hay algunos de ustedes Que han oído hablar De la región central Y otros que no Entonces la región central De Colombia Está conformada Por los departamentos De Boyacá Cundinamarca Meta Tolima Huila Y también está Pues nuestra ciudad capital Esta región Tiene muchas cosas importantes Cuenta con el 30% Del recurso hídrico De Colombia Cuenta con 15 De los 76 complejos De Páramo 12 de las 59 áreas Naturales Que hacen parte Del sistema De parques nacionales Naturales Pero adicional a eso Tenemos otras bondades Y por ejemplo Tiene 4 de los 17 pueblos Patrimonio de Colombia Cuenta con 401 De los 100 Perdón De los 1109 Bienes declarados Bienes de interés cultural En el ámbito nacional Digamos que hay muchas bondades De nuestra región central En ese sentido Y una de las grandes características Que ha tenido nuestra región central Y por la cual Se ha caracterizado Es todo el tema De ruta leyenda al dorado O más bien De la leyenda al dorado Y es como Anteriormente O como Los antiguos pobladores Hablaban un poco De ese O más bien Cuando llegan los españoles Llegan buscando el dorado Y precisamente Digamos que Ese es como La temática Por la cual Nosotros nos basamos Para hacer este producto turístico Contarles además Pues que El producto Es un Es un Conpendio Es un Conpendio De De cosas Maravillosas Que encontramos En el territorio Es como Comprendemos El territorio Muisca A partir de lugares Sagrados A partir de la propia Leyenda al dorado Entendida pues Desde la sabiduría De un pueblo Ancestral Que subsiste En el altiplano Kundiboyacense Porque es que No es La No es la comunidad Que anteriormente Habitó Nuestro Altiplano Sino es algo Que todavía Es una comunidad Que todavía vive Que todavía hace parte De nosotros Y un poco también Queríamos traer a Roberto Que hizo parte De todo ese De toda esa investigación Que hizo UNICAFAM Con la cual Trabajamos Nosotros Hace más o menos O desde hace más o menos Cuatro años Y con quienes Hemos hecho Un trabajo Maravilloso Precisamente Para poner en valor Esas comunidades Todo ese conocimiento Ancestral Y todas esas bondades Que trae Un territorio Que va más allá De entender O de conocer Una montaña De ir a visitar Un lugar Donde hacen Unos tejidos Unas artesanías Bonitas Sino que también Es entender Un poco Más allá Nuestro territorio Entonces Roberto De verdad Que muchísimas gracias Por acompañarnos El día de hoy Por hacer parte De este hermoso proceso A ti Y pues por favor Extiéndele Estos saludos A UNICAFAM De verdad Que nos sentimos Muy complacidos De poderte tener A ti De poder contar Con el apoyo Y el acompañamiento Muchas gracias Muchas gracias Por la invitación Y bueno Encantado de estar Con ustedes Para poderles contar Todas estas historias Que ojalá Entusiasmen A estos A estos jóvenes De los colegios Para que se interesen Por el territorio Y por esa memoria Tan grande Que guarda El sitio Donde vivimos Bueno Roberto Yo creo que sin más Preámbulos Como que contémosle Y si empecemos A hablar De qué es Ruta Leyenda Al Dorado Entonces hablamos Que Ruta Leyenda Al Dorado Es nuestro primer Producto de alcance Regional Es ese producto Que va más allá De Bogotá Si no empezamos A trabajar Con Boyacá Y Cundinamarca Y pues Digamos que Está la casualidad Que es una temática Ancestral Entonces cuéntanos Dentro de esa cultura Muisca ¿Cuál consideras Que ha sido El principal elemento Que le da valor A esta ruta turística? Bueno Pues en primer lugar Pues un saludo Para todas y todas Las personas Que nos están escuchando Quiero decir Que en primer lugar Pues indudablemente Es acercarnos Al conocimiento Del territorio ancestral Para entender El significado Y la importancia Que debería tener Hoy para nosotros La cultura Muisca Como un referente Primordial De nuestra identidad Propia Y en segundo lugar Pues por supuesto Resignificar La tan famosa Leyenda del Dorado Desde el sentido Profundo del mensaje Que nos ha dejado Que nos han dejado Los ancestros Muiscas Y quiero recalcar Estas palabras Territorio ancestral Más lengua Autóctona Más memoria Es igual A identidad Y sentido De pertenencia Más adelante Iremos tocando Este Esto que quiero anotar Porque Pienso que Para esta charla Son fundamentales Estas palabras Entonces bueno ¿Qué sabemos De los muiscas? Sabemos de los muiscas Lo que está en Wikipedia Nos han contado Que los muiscas Son llamados También chipchas Que habitaron Que habitaron En el altiplano Cundividacense Desde el siglo VI Después de Cristo Que los primeros Habitantes De este territorio Llegaron hace 18.000 años Que hace 12.000 años Había cazadores Recolectores Que hace 2.500 años Aparecen grupos De agricultores Y alfareros Que hace 1.400 años Aparecen los muiscas Que tienen un mito De la creación Del origen De la humanidad Y de un maestro Civilizador Llamado Bochica Que vino antes Y después del diluvio Que cuando el cacique Se bañaba Desnudo cubierto De oro En la laguna De Guatavita Sus sacerdotes Arrojaban Al agua Piezas de oro Y esmeraldas Que eran polígamos Tejían mantas De algodón Construían sus casas De madera y paja En eran excelentes Orfebres Comerciaban Mediante el trueque Tenían minas De oro Esmeraldas Cobre Carbonizal Que hablaban Una lengua Hoy extinta Que tenían dos calendarios Uno solar Y otro lunar Que los sacerdotes Muisca Eran hombres Que iban a los lugares Sagrados Como lagunas Ríos Y montañas Que tenían plantas Sagradas Como el tabaco Y el borrachero Que hacían sacrificios Animales Y humanos Y que modificaban A sus muertos Y que además Para todo Tenían festividades Y además La historia Que nos han contado Dice Hasta que finalmente Llegan los Conquistadores Españoles En 1537 Por fortuna Nos traen una cultura Una religión Nos sacan De toda esa barbarie Casi es lo que Lo que cuentan Los cronistas Y estas imágenes Que se ven aquí Son de los cuadros Que siempre nos han contado Que son la Fundación de Bogotá A mí me gusta más este Porque realmente La Fundación de Bogotá No debió ser una cosa Muy agradable Para los indígenas Que habitaban Este territorio Porque además Venían unos extraños Unos invasores Que se apropiaron De el centro De lo que era El santuario El más grande santuario Cercado de los santuarios Que estaba en el centro De lo que hoy Es la Candelaria En 1547 Se ordenó Que los indígenas Fueran evangelizados En 1575 La real audiencia Determinó la ropa Que debían usar Los indígenas Evitando que las mantas Fueran pintadas Con referencia A religiosas Tachadas Como actos del demonio Se ordenó La persecución De los sabedores mayores Como instigadores De la desobediencia A las orientaciones Religiosas De los españoles Calificados como hechiceros Fueron perseguidos Y castigados Azotados Y luego encarcelados A la mayoría de ellas Y ellos Empalados Quemados Destrozados Por bravos perros O cortándole las manos Las narices O los senos Esto está sacado Textualmente De lo que contaron Los cronistas De la conquista Y en 1770 Mediante Reúl Cédula El rey Carlos III De España Prohíbe el uso De las lenguas indígenas De sus dominios Por eso es que nosotros No hablamos La lengua muisca hoy Bueno Pero yo les voy a contar Lo que no nos han contado De los muiscas Eso que acabo de leer Rápidamente Es lo que repetimos Repetimos Nos han contado miles de veces En las clases de historia Y la verdad es que eso No ha contribuido Para que nosotros Realmente Tengamos un arraigo Un arraigo al territorio Y nos interesemos Por conocer esa memoria Yo les voy a contar Lo que ustedes no saben Y lo que no está En Wikipedia Por supuesto La sabiduría muisca Llegó a su plenitud Más reciente Hace 5000 años Cuando la historia oficial Nos dice que Los muiscas aparecen En el año 600 Después de Cristo El conocimiento Está contenido En la muiscubun Que es la lengua Muisca Una lengua conformada Por la unión de sonidos En donde cada uno Tiene 10 códigos Diferentes Para entender Su significado Una lengua En proceso de recuperación Y estudio Para ser comprendida Y en algún momento Nuevamente hablada Por las comunidades muiscas El territorio ancestral muiscas Contiene la memoria De la cultura muiscas En sus nombres originales La toponimia La mayoría de los nombres De los pueblos Zipaquera, Chía, Oaxaca Y la antroponimia Apellidos como Tunjo, Neuta, Gantiba Todo eso Nos está diciendo Cómo era el territorio La ocupación del territorio Ancestral muiscas Mediante la localización De sus poblados Y sus templos Manifiesta un gran conocimiento Del cosmos El cielo puesto sobre la tierra Los sacerdotes del sol Eran los chiquis Y las sacerdotisas de la luna Eran las fuchas También guardianas del agua La casa ceremonial muiscas Es capaz de explicar El microcosmos Y el macrocosmos Conocían las matemáticas La geometría La astronomía La botánica La medicina La alquimia Cada número Que son los que ustedes ven aquí A la izquierda Cada número Tiene una representación gráfica Y un significado Que cuenta la historia mítica De la tierra Desde su origen Todo este conocimiento Fue plasmado En sus libros Las más de 5.000 piedras Con arte rupestre Que se encuentran A lo largo De la cuenca Del río Bogotá Y en las 25.000 piezas Del museo del oro Haber fundido Cientos de toneladas De piezas de oro Dentro de la conquista De América Es tan grave Para el desarrollo De la humanidad Como el incendio De la biblioteca De Alejandría Eran seres espirituales Que cultivaban la tierra La mente Y el espíritu Y además Nos dice En la gramática Del padre José Dadei La definición de Muisca Dice Es el último ramal Del hombre de Mu Esto se refiere Al continente perdido De Mu Que nos remonta 200.000 años Atrás En esta historia De acuerdo Con las tablillas Nakal Encontradas En India Tíbet Y México Y yo quiero Solamente Solamente Como una muestra De la riqueza Tan grande Que tiene todo Este territorio Hablar de esta piedra Esta es una piedra Que está en el cerro De Quinin En Tibacuy Es uno de esos libros Donde Nuestros ancestros Dejaron Toda esa memoria Y todo ese conocimiento Y todo eso Está contado allí Yo he dicho Que esta piedra Tiene una antigüedad De 17.500 años Porque he sido A través de las investigaciones Que he hecho He encontrado Que está marcado El momento De la primera estadía De Bochica Hace 17.500 años Esta línea Que ustedes ven Aquí En la mitad De la piedra Es Está hablando Del diluvio universal Porque el diluvio universal De verdad Fue un evento Que sucedió Un antes Y un después La mitología El mito De Bochica Cuenta que Bochica Estuvo antes Y estuvo después Del diluvio Hay más de Dos mil mitos Del diluvio En el mundo Que han llegado Hasta nosotros Desde México Perú Mesopotamia Egipto Canaán Turquía Y el territorio Muisca Por supuesto Entre muchos otros Eso nos hace cambiar Totalmente Lo que a todos Nos han contado En las clases De historia En los colegios Y en todas partes Porque no Siempre nos han dicho Los muiscas Aparecieron hace 1400 años Y yo estoy diciendo Aquí que los muiscas Por lo menos Por lo menos Tienen 18 mil Años De historia Guau Profe Muy interesante Lo que nos está contando Bueno A mí se me olvidó Saludar a Mare Y a Silvia Nuestras traductoras De lengua de señas Chicas Muchísimas gracias Por su colaboración El día de hoy Vamos a hacer Como es acostumbrado Nuestro cambio De intérprete Muchas gracias Mare Por tu colaboración Y bienvenida Silvia Sigo Sí Ya podemos continuar Gracias Muy bien Y en segundo lugar Por supuesto Además de resaltar Que es lo muisca Desde esta nueva visión Desde estas últimas Investigaciones Que se han hecho Sobre esa cultura Tan rica Pues por supuesto La leyenda del dorado Que es la que le da nombre A esta ruta Y en ese sentido Quiero solamente Decir lo siguiente La palabra guatavita Contiene las sílabas Conformadas por los sonidos Atatá Que en Muis Cubún Es la reciprocidad De la ley de equilibrio Del universo Es decir Que la madre Nos da Todo lo que ella tiene Sin pedir nada A cambio Y nosotros En compensación Hacemos lo mismo Donándonos a ella En agradecimiento Por eso Por eso guatavita Es el lugar sagrado Por excelencia Para llevar a cabo Nuestra donación El Atatá Y que es la leyenda Del dorado Siempre nos han dicho Que había un cancique Que se desnudaba Se cubría de oro Untándose primero Una resina Y luego polvo de oro Y mientras él Entraba en la laguna Sus sacerdotes Le arrojaban a la laguna Piezas de oro Y esmeraldas Pero nunca se ha entendido Cuál era el sentido Profundo de esta leyenda El oro representaba La luz del sol El conocimiento El oro Es el sudor del sol Que tiene que hacer Un gran esfuerzo Para mantener Las órbitas De los planetas Girando a su alrededor Y transformando Con su energía Y su frecuencia de luz Todo a su paso Cuando el guatavita Se untaba El cuerpo de oro Aceptaba Que debía rendirse Y donarse completo Para la transformación De todas las células Desde su cuerpo En luz En conciencia En sabiduría Entendiendo el orden Del universo Para mantener El equilibrio Con el todo Y sabiendo Que estamos En permanente cambio Todo el territorio Ancestral muisca Nos habla en Muiscubún Con los nombres Originales De su toponimia Y antroponimia De una memoria Dejada por los Ancestros Para recuperar Nuestra identidad Perdida Y generar Un sentido De pertenencia Con arraigo Profundo A nuestras propias Raíces Si ustedes quieren Por supuesto Ampliar Porque esto Que estamos Diciendo Es tan rápido Y es tan corto Y es tan sintético Y si ustedes Quieren ampliar Estos conocimientos Sencillamente Nos escriben A ese correo Memoria Muisca Arroba Y email Punto com Y les enviaremos Estos libros De la cátedra Muisca Para quienes Estén interesados En profundizar En estos temas Guau Roberto Pues yo creo Que elementos Tenemos muchísimos Gracias También por Todo ese conocimiento Que tú Nos has Compartido El día de hoy Yo creo Que estos chicos Se quedan Un gran reto Aprender un poco Más allá Y entender Yo preguntaba Un elemento Y tú nos diste Un montón De elementos Que podemos Encontrar Efectivamente En el territorio Y ya uno Empieza a comprender Un poco más El tema De las piedras De la pintura Rupestre Entender Que todo Tiene un significado Entonces uno Normalmente Como que Iba Por lo menos Cuando yo estaba En la universidad Como que iba Y veía unas piedras Pintadas Pero no tenía Como todo ese conocimiento Que hoy Tú nos estás Transmitiendo Y uno dice Como guau Ya la próxima vez Que yo vaya A algún lado Que vea una piedra Con algunos Bueno Pintada O con algún Tipo Detallado Voy a Créeme Que voy a Ser la primera En estar ahí Como revisando De qué se trata Entonces muchas gracias La segunda Pregunta es En ese ejercicio De la construcción Del producto turístico ¿Cómo fue ese ejercicio Más bien De creación Del producto turístico Buscando poner en valor La cosmogonía Y la ancestralidad De una comunidad Que aún vive En el territorio? Bueno En el año Se En el año 92 Tal vez Sí En el año 92 93 Que tuve la oportunidad De trabajar Con Con la CAR Para mí Los muiscas No existían Perdón Eso fue en el 2002 2003 Sí Los muiscas No existían Yo no sabía Estaba muy interesado En conocer Sobre lo muisca Pero no tenía Ni idea Que había comunidades Muiscas En el territorio De Cundinamarca Y tuve la oportunidad El primer contacto Que tuve Fue con la comunidad De Cezquilet Entonces por supuesto Si este proyecto Está hablando De unas comunidades De un De una De un Del conocimiento De la cultura muisca Por supuesto Que lo primero Que hay que hacer Es vincular A quienes son Sus Reconocidos herederos Porque todos somos Por supuesto Herederos De la cultura muisca Pero muchos No lo reconocemos Indudablemente Todos Absolutamente Todos Tenemos Sangre Indígena Y bueno En el territorio Existen estas Cinco comunidades De las cuales Cuatro Tienen sus templos Posa, Chía Cotas Esquilet Y Suba Digamos que está En ese proceso De recuperación De su territorio Algunas de ellas Tienen Territorio Reconocido Como Chía Y Cota Y las otras Están en proceso De recuperación De todo esto Que es tan importante Para la consolidación De estas comunidades Y además Hay otras comunidades Que están trabajando También en este proceso De recuperación Que indudablemente Pues tienen que ser Los directos De alguna manera Hacen parte De este proceso Tienen que hacer parte De este proceso Porque ellos Conocen la cultura Conocen los usos Conocen las costumbres Conocen Están tratando De recuperar Todo eso Y además Es un proceso Muy difícil Yo pienso Que este proyecto También es un apoyo Muy muy grande Para estas comunidades Que están trabajando Por consolidar Su cultura Y sus raíces Y su memoria Y su identidad propia Súper Pues yo te traigo Un dato Y no solo a ti Sino también a los chicos Resulta que hoy 23 de septiembre No solo No solo estamos Celebrando Pues el día De la lucha Contra la exna Sino que Les cuento Que además Hace 109 años El resguardo Indígena Muisca De Chía Ya Pues digamos Que a partir Del juez Del juzgado Cuarto de Zipaquira Hizo entrega De los terrenos Entonces yo creo Que eso es una Muy buena Una muy buena noticia Una buena Y buena información Y bueno No es casualidad Que hoy Justo estamos hablando De toda esta maravilla De ruta leyenda Bueno Entonces ya como Para continuar Roberto Cuéntanos Uno de los recorridos Identificados Que han tenido Mayor relevancia Para las agencias De viajes Es la caminata De las abuelas Yo creo que hemos Hablado en muchas Oportunidades De eso Y es como Entender un poco El territorio Desde otra perspectiva Y eso ha sido Un hit Para ellos Entonces cuéntanos De qué se trata Esa caminata De las abuelas Bueno Esto de la caminata De las abuelas Es maravilloso Porque Era una lástima Que la gente Que venía de fuera A visitar El barrio De la Candelaria De lo único Que se le hablaba Era De la colonia Para acá De la arquitectura De los personajes Bueno De toda una serie De cosas Pero de la colonia Hacia atrás No se hablaba Absolutamente nada Cuando Alrededor de la plaza De Bolívar Hay 33 iglesias De las cuales 27 Fueron construidas En los primeros 160 años De colonia Entonces En ese sentido Con el Consejo De Abuelas De Colombia Y la Cátedra De la Memoria Muisca Que yo coordino En el año 2015 Decidimos Hacer una Resignificación De esos lugares Sagrados O simbólicos Del centro Histórico De la ciudad De Bogotá Recreando Una ceremonia Muisca Que está contada En el libro De Rodríguez Freyle Del Carnero Que se hacía Por las siete Lagunas Sagradas De Muíquita La Laguna De Ubaque La Laguna De Teuzacá Las Lagunas De Siecha La Laguna De Huasca Y la Laguna De Guatavilla Y en ese sentido Pues entonces A través De la geografía Sagrada Que yo Trabajo Logré hacer Una identificación De Las conexiones Que había De estas iglesias Como lugares Sagrados Porque lo que hay que entender Es que Los lugares Sagrados Son lugares Sagrados Siempre No son lugares Sagrados Porque estén allí Las iglesias No, al contrario Las iglesias Nos están mostrando Que ese lugar Es sagrado Precisamente Porque la iglesia Se construyó Allí Y era lo que hicieron Los invasores Los invasores En todas las Civilizaciones Lo primero que han hecho Es atacar Lo sagrado Pararse Sobre Lo sagrado Ocupar Lo sagrado Usar Lo sagrado Y eso fue lo que hicieron Probablemente allí En la candelaria Había muchas piedras Piedras sagradas Que son las aras Las primeras piedras Que se colocan Para hacer una construcción En el caso De la candelaria Probablemente No lo tuvieron que hacer Para construir Estas 33 iglesias Las primeras piedras Ya estaban Y sencillamente Ellos lo que hicieron Fue ocupar Los lugares Que eran ceremoniales Para los indígenas Entonces Yo tracé un recorrido Por el centro De Bogotá Uniendo Esas Iglesias Que conectaban Con las lagunas Que están detrás De los cerros orientales Y que Vuelvo y repito Recrean La ceremonia De correr la tierra Pero además A lo largo De ese recorrido Pues entonces Hay otros Elementos Que aparecen También muy simbólicos Como el Museo del Oro El Parque de Santander Donde estaba La primera capilla Que se construyó La capilla del Humilladero El río Por supuesto El río Es fundamental Los dos ríos El río Bicachá Que es El que corre Por debajo De la calle 13 Y que está En el eje ambiental Y el río Chihuachí Que corre Por la calle séptima Que va Ambos ríos Bajan de los cerros Otra piedra Que se conoce Como la piedra De Huitaca Que también está Dentro del recorrido Y una cosa fundamental Para esta caminata Es que siempre El sentido De giro De todo el recorrido Se hace En sentido contrario A las manecillas Del reloj Porque para nosotros Los muiscas Ese sentido Es el sentido Del tao El sentido Del orden Y lo que estamos Haciendo con este recorrido Con este recorrido Es mover energía De esos lugares Del centro histórico De la ciudad Volviendo a dar Esa información De orden Y de vida En estos centros neurálgicos En este centro neurálgico De Bogotá Alrededor de la plaza de Bolívar Donde se concentra Todo Pero además Hay una cosa muy interesante Bueno Estas son fotografías De las caminatas Que hemos hecho Con las abuelas Estas caminatas En algunos casos Han sido multitudinarias La última Que fue el domingo pasado Pues no tuvo tanta No acudió tanta gente Porque incluso por redes Nosotros habíamos advertido Que era preferible Por toda la situación Que se está viviendo Que no asistieran Tantas personas Y con todo Y eso Fueron más o menos Unas 50 60 personas Entonces en ese sentido Hay que decir otra cosa Y es que A partir de esta caminata De Bogotá Entonces el consejo De abuelos De abuelas Me invitó Para que hiciéramos Un trazado Sobre el centro histórico De la ciudad De Popayán Que es la ciudad Ustedes saben La ciudad más religiosa De Colombia Donde se celebran Las semanas santas Más importantes Tengo que decir Una cosa Y es que Se tocan las iglesias Pero nosotros No estamos tratando De agredir a nadie Al contrario Ustedes vieron En la fotografía anterior Que estaba el sacerdote De la iglesia De San Ignacio Nosotros hemos invitado A los sacerdotes De todas estas iglesias Para que nos acompañen En estas En estas caminatas Porque indudablemente Lo que estamos haciendo Es una resignificación De estos lugares sagrados Y no queremos agredir A nadie Es decir Lo que queremos Es sencillamente Que estos sitios No sean lugares Exclusivos De una ideología Sino que también Sean compartidos Por Por supuesto Los pueblos indígenas Que estuvieron Muchísimo antes Que todo Que todo esto Que vino después Con la conquista Entonces En ese sentido En Popayán También Hicimos un trazado Maravilloso Este año También se hizo Una caminata Por allí La primera caminata Que se hace En el centro De la ciudad De Popayán También tocando Las iglesias Por supuesto La catedral La iglesia De San Francisco La iglesia De San José La iglesia El humilladero Bueno Toda una serie De sitios Santo Domingo Y además Hay otra cosa Y es que Esta caminata Donde aparece La cabeza De la serpiente Es la pirámide La pirámide Del sol La pirámide Del morro Que en esta última Semana Ha sido tan nombrada Precisamente Porque sobre Esa pirámide Que no sabemos Qué edad Qué antigüedad Pueda tener Estaba la estatua De Sebastián De Velarcaza Y bueno Ustedes saben Que bueno Esto ha motivado Toda una serie De polémicas Yo indudablemente Creo Que la historia No es inamovible La historia Está en permanente Cambio Y tenemos que adaptarnos A esos cambios Ya era hora De que los indígenas Asumieran Digamos Una posición Frente a tener Héroes Como lo cuenta La historia Ni siquiera Lo hemos contado Nosotros Porque nosotros Todavía no hemos Escrito nuestra Propia historia Lo contaron Los cronistas Que vinieron Con los conquistadores Y ellos cuentan Atrocidades Cuentan barbaridades De lo que hicieron Los conquistadores Y bueno Ya es hora De que dejemos De tener Empedestales A quienes Maltrataron Tanto Todas estas Culturas De América Pero la cosa No para ahí Bueno Esta es la caminata Fotografías De la caminata De Popayán Del domingo pasado Pero esto No para ahí Esto se está Expandiendo De una manera Maravillosa Y este año Se convocaron Caminatas En Cali En Medellín En Armenia En Bogotá En Popayán En Rákira En Mocoa En Manizales En Tunca En Tocantipá En San Francisco Bueno En muchos sitios Yo he tenido Yo he tenido La oportunidad De trazar Estos cinco Estos cinco Recorridos Y la verdad Es que la experiencia Ha sido Absolutamente Maravillosa Por el compartir Con las personas Que están en cada Uno de los sitios Yo realmente Conozco la ciudad De ese estado No puedo decir Que conozco La ciudad De ese estado Tres o cuatro veces En cada una de ellas Pero no puedo decir Que las conozco Quienes conocen Los lugares Y conocen Especialmente Los lugares sagrados Que están alrededor Son los que viven allí Y bueno A partir de esa iniciativa Que ellos querían Que hiciéramos Estos trazados Se hicieron Y lo del domingo pasado Fue maravilloso El movimiento De las energías Por los centros Históricos De estas ciudades Creo que Bueno De alguna manera Contribuirá A que todo Vuelva Al orden original Que debe tener Esas son fotografías De la caminata De Armenia De la caminata De Cali Y de la caminata De Medellín Entonces Esto Esto es una cosa Que se está expandiendo No solo Y ahora No solo es Bogotá Qué maravilla Que los centros históricos De la ciudad Empiecen a resignificar Sus propios lugares Y que haya una apropiación Desde esta visión De las conexiones De los lugares Sagrados De esa red De lugares sagrados Que mueve Absolutamente Todo el planeta Porque en estas caminatas Lo que hace Lo que se hace Es mover la energía No, todo lo que nos cuentas Pues completamente maravilloso Cosas que yo creo Que muy pocos De nosotros Conocíamos Y bueno Yo ya como para finalizar Y quiero como Preguntarte Y digamos Que hacerte Acá públicamente Una pregunta Y es ¿Cómo consideras Efectivamente Que nuestros estudiantes De la cátedra De colegios Amigos del turismo Estos chicos Que se están preparando Se pueden vincular A estos procesos De acercamiento Y planificación Del turismo Con comunidades indígenas Digamos que Como que ¿Cuál es esa? No sé si receta O cuál es ese tip Que ellos deben tener en cuenta Porque de pronto Muchos de ellos Con esta cátedra Se animen Y digan Wow Yo quiero empezar A trabajar Con comunidades indígenas Y es que hay mucho Por hacer con ellos Pero como que ¿Cuál es ese tip Que tú les darías? Bueno Lo primero Que hay que decir Es que Vuelvo A la frasecita Que aparece Aquí abajo Que dice Territorio ancestral Más lengua autóctona Más memoria Es igual A identidad Y sentido de pertenencia Cuando yo He hecho conferencias Generalmente Hablo de los lugares sagrados Y pregunto En el público Si conocen Los lugares sagrados Son muy pocos Los que levantan la mano Escasamente Conocen Guatavita Y eso No todos Pero hablar De las siete lagunas Hablar de las montañas Hablar de los ríos Como lugares sagrados Digamos que eso No No es una conciencia Que se tiene Entonces En ese sentido Yo pienso Que para los colegios Es una excelente Oportunidad De aprender Historia Y de aprender Geografía Y bueno Muchísimas cosas más Y de aprenderlas Conociendo Vivenciando Realmente Todo lo que tienen Estos maravillosos Lugares Que tenemos En este territorio Entonces En ese sentido La ruta Leyenda del Dorado Este es el territorio Muisca El territorio Muisca Está dividido En dos zonas La zona del norte La zona de Boyacá Es la zona del sol Y la zona de Cundinamarca Es la zona de la luna Es decir Que lo que el territorio Representa Es la fuerza del sol Y la luna Para generar la vida Es el equilibrio El territorio Nos está Hablando Todo el tiempo A través De los nombres Muisca Y en ese sentido La ruta Leyenda del Dorado Incluye 151 municipios De los departamentos De Cundinamarca El 65 De Cundinamarca Y 86 De Boyacá Distribuidos En 20 zonas O recorridos Que cada uno De ellos Tiene un nombre Esto Toda esta información La encuentran ustedes En la página En la página De los módulos De la ruta Está discriminada Cada una De las 20 rutas Y bueno No alcanzamos A desarrollar La historia De las 20 rutas Pero digamos Que las más importantes Alcanzamos A trabajarlas Si alcanzamos A tratar De mirar Como esos nombres Muisca Nos daban Las claves De lo que el territorio Nos quiere contar Porque los ancestros Dejaron Toda esa información Allí Pero nosotros Hemos sido ciegos Hemos sido sordos No hemos querido Oír Lo que nos Lo que el territorio Nos está diciendo Bueno Y por eso Sencillamente Por eso Estamos como estamos Y por eso El mundo Está como está En el desorden En el que está Entonces Una buena manera Una buena manera Digamos que Estas rutas No se pueden hacer Todavía Distribuidas En estos recorridos En estos 20 recorridos Que nosotros Hemos Definido Como ruta Leyenda del Dorado Algún día Se podrán hacer Porque esto Implica Todo un montaje De infraestructura Y de capacitación Y de toda una serie De cosas Que requieren tiempo Por ahora En la página Ustedes encontrarán Destinos Destinos Sobre las cuales Ustedes mismos Pueden trazar Sus propias rutas Y la verdad Es que Cada uno De estos destinos Es un lugar Que nos abre Hacia el conocimiento Y hacia todo El descubrimiento De una serie de cosas Si lo interpretamos Desde la lengua muisca Entonces El territorio Interpretado Desde la muiscubún Nos hace descubrir Una memoria Que despierta Esa identidad Y ese sentido De pertenencia Que nosotros Deberíamos tener Ese sentido De pertenencia Hacia Los ancestros Hacia nuestras Propias raíces Todas estas lagunas Estas son las siete lagunas De la ceremonia De correr la tierra Que son Maravillosas Hay que sentirlas Hay que sentirlas Hay que ir allí Cambiando esa idea De que podemos ir A estos lugares Con la bulla De la música De los celulares De todas estas cosas No, no, no Allí vamos a encontrarnos Con la madre Con lo más profundo De nuestro ser Cada uno De estos caminos Así como La caminata Sagrada De las abuelas Es irnos Hacia el interior De cada uno De nosotros Es una introspección Que hacemos En cada uno De estos recorridos Y cada una De estas lagunas Si nosotros Intentamos Sentirlas Con seguridad Que nos van a dar Muchísima Pero muchísima Información Entonces hay Infinidad de destinos Y yo pienso Que los colegios Los profesores Los alumnos Deberían motivar A los colegios Y a los profesores Para que vayan A estos lagunas A estos lugares Para que vayan A las lagunas A las montañas Para que Se interesen Por la recuperación De esa memoria Que está allí En el territorio Y que el territorio Es capaz De contarlo Entonces Todos estos lugares Atrás estaban Las ciertas lagunas De la ceremonia De correr la tierra Aquí está la capilla De Siecha Las piedras del Tunjo La laguna De 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 Pedro Palo Que ahorita no recuerdo El nombre original Y por supuesto El templo del sol La laguna De Tenahuasá Es el nombre original De la laguna De Pedro Palo Que entre otras cosas A A A A A los lugares sagrados A los que les cambiaron El nombre Debemos tratar De llamarlos Por su nombre Original Y por fortuna Hay libros Que contienen Esa información Entonces Toda la información Está Toda la Todo lo que queramos Estudiar Está Y Lo primero que hay que hacer Es que nosotros Nos interesemos por ello Entonces Ojalá Ojalá Los Los estudiantes Los jóvenes Hay muchos jóvenes Que indudablemente Hoy se están interesando Por la recuperación De esta memoria Pero Bueno Eso requiere Yo espero Yo espero Que Esto que hemos Hablado Hoy Tan rápidamente Tan sintéticamente Ojalá Haya tocado Algo De De esas venas Que tenemos Que llevamos Dentro Eso Que Simplemente Hay que Hacer una chispita Para que Para que salte Y de ahí En adelante Ya Prácticamente Todo se va Dando Solo Y vamos Entendiendo Muchísimas Cosas Yo concuerdo Contigo De verdad Que Yo creo Que más De una Nos vamos De esta charla Con Con un amor Por nuestro Un amor Un poco más grande Por nuestra tierra Por nuestra ancestralidad Y de verdad Nuevamente En nombre del instituto Agradecerte a ti Por la participación Agradecer a UNICAFAM Por acompañarnos En esta cátedra Y bueno Profe Carolina No sé si tenemos Preguntas De nuestros chicos Porque yo creo Que aproveché Esto Que nos queda No sé si nos queda Tiempito Pero bueno Igual Lo que necesiten Con muchísimo gusto Muy muchas gracias Pero claro Que sí El profesor Roberto Estaba diciendo Y los profesores Motiven a las profesiones Y yo Sí Sí Vamos chicos Vamos Bueno Gracias Todo esto Pues yo seré Ahí la primera En estar Profe Roberto En todo esto Tenemos muchas preguntas La verdad Estamos muy emocionados Y la verdad Es que a mí me salta El corazón De felicidad De ver Esto Y poderle transmitir La importancia De nuestras verdaderas Raíces A los chicos Bueno Aquí tenemos Muchas cosas Primero vamos a dar Un saludo De la profesora Sandra Villamizar A sus chicos De la Universidad Pedagógica De recreación Que también están allí Profe Roberto Y lo están Escuchando La profe Carmenza García A la cual le doy Un saludo Grandísimo Dice ¿Qué información Nos puede brindar Sobre el encuentro De la necrópolis De Usmo? Bueno Por supuesto Que el El sitio Ese lugar Encontrado En Usmo En la hacienda Del Carmen Es uno De los Cementerios Más grandes Y más importantes Que hay en todo El territorio Muisca Y eso Tiene un sentido Y el sentido Es que Para los Muisca El páramo De Sunapá Que lo conocemos Hoy como Sumapás Es Sunapá Que es el camino Del padre Realmente El sentido Que tiene Haber ubicado Ese cementerio Allí Era Casi Como lo que Hacen hoy Los 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 indígenas De la Sierra Nevada Que es enterrar Sus muertos Arriba En la montaña Lo más cerca De la nevada Posible Que es La conexión Más directa Con la divinidad Entonces Por eso Ha sido Tan importante Ese hallazgo Y por supuesto La preservación De ese lugar El haber Impedido Que sobre Ese lugar Se construyeran Edificios De apartamentos Porque ese lugar Hay que preservarlo Para la memoria Y mantener Por supuesto Vivo Todo lo que Hay allí Que es Nuestra memoria Y esa relación Tan directa Con un lugar Sagrado Tan importante Como es El páramo De Sunapá Y todas Las lagunas Que están allí La laguna De Chizacá La laguna Negra La laguna De Huitaca Las lagunas Altas Del páramo De Sunapá Bueno Toda una serie De lugares Maravillosos Que indudablemente Eran uno De los lugares Sagrados Preservados Por la cultura Muisca Contra todo tipo De agresión De los españoles De los invasores Españoles Es decir No Los páramos No se conocieron Para ninguno De los cronistas Porque los indígenas No comentaban Ninguna de las ceremonias Que se hacían allí Entonces Ese lugar Es importantísimo En todo el territorio Perfecto Profe Juan Salopazo Nos pregunta Hay culturas Muisca Que no Se han descubierto ¿Cómo podríamos Mantener esas culturas A salvo Con sus creencias Y cultura Y poder potencializar El turismo cultural Sin afectar Estas zonas No, no Bueno La cultura Muisca Es una cultura De los departamentos De Cundinamarca Boyacá Hay que decir Que Yo lo que Tengo que decir Es que Cuando yo hablo De los 17.000 18.000 años De antigüedad De la cultura Muisca Me estoy refiriendo A todas las culturas De Colombia Y de las culturas De América Porque las culturas Todas Absolutamente Todas Estaban conectadas Y tuvieron El mismo Origen Entonces La cultura Muisca Digamos que A partir de la llegada De los españoles Que no es realmente La sabiduría Que nos interesa A nosotros Cuando los españoles Llegan Al territorio Muisca Ya la cultura Muisca Estaba en decadencia Por eso Los españoles Entran con tanta facilidad Y arrasan Con todo lo que encuentran Porque no había Una No había Una cohesión Cultural De estos pueblos Que conformaban Todo el territorio Muisca Entonces En ese sentido Yo diría No que hay pueblos Muiscas Por descubrir Los pueblos Muiscas Que están por descubrir Somos nosotros mismos Que no nos hemos descubierto Como Muiscas Y que lo somos Todos los que habitamos Todos los que hemos nacido En el territorio De Cundinamarca Y Boyacá Somos Muiscas No nos hemos descubierto Como Muisca Y precisamente Una de las cosas Que pretende esta ruta Es que Descubramos Que nosotros mismos Tenemos esas raíces Tenemos esa sangre Y que Nosotros Podemos Yo soy arquitecto No soy ni antropólogo Ni soy historiador Soy arquitecto Y como arquitecto Decidí interesarme Por el territorio Y me he convertido En un investigador De la cultura Muisca Porque para mí Esto no es cultura general Para mí Investigar sobre la cultura Muisca No es Conocer algo más No, no Es que Lo que yo aprendo De lo Muisca Me sirve Para mi vida De hoy El pensamiento Muisca Es un pensamiento De una Profunda Actualidad Si de verdad Nosotros Pensáramos Como Muiscas Como indígenas En general Tuviéramos ese pensamiento Esa actitud Frente a la madre tierra Frente a los otros seres Y hablo de los otros seres No solamente los humanos Hablo de los animales Hablo de las plantas Hablo de las piedras Si nosotros Tuviéramos otra actitud Frente a todos esos seres Realmente el mundo No estaría como está hoy Entonces indudablemente La recuperación De esta memoria Indudablemente Es para cambiar Para buscar Un futuro mejor No para tener Una cultura general Más amplia Sí Me parece Muy bien Todo lo que está diciendo Profa Aquí Nos están preguntando Natalie Cardona ¿Es difícil entender Los jeroglíficos O los dibujos Como por así decirlo Que hacían Los muiscas Y lleva mucho tiempo Entenderlos? Bueno La respuesta es sí Sí Es muy difícil Es muy difícil Nosotros apenas Apenas ahora Estamos empezando A tratar de entenderlos Pero vuelvo y repito Tanto las piedras Pintadas Como las piezas De oro Que hay en el museo Del oro de Bogotá Son libros Cada una de esas piezas Y cada una de esas piedras Cuenta una historia Una historia Que los ancestros Consideraron Que debían dejarnos A nosotros Para que nosotros Entendiéramos Cuál era el camino Por el que teníamos Que seguir Entonces En algún momento Llegaremos a leerlas Los mamos Los sabedores mayores De la sierra Con los que yo he estado Haciendo muchos De estos recorridos Ellos leen perfectamente Cada una de estas piedras Y bueno Algo 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 Estamos aprendiendo Algo Hemos aprendido De ellos Y por supuesto También recuperar Todo lo que viene De esa memoria Tan antigua Que tienen Todas estas culturas De América Porque no son Es decir No son los 17 Tampoco son los 17 mil O 18 mil años De los que yo estoy hablando Es muchísimo más Lo que pasa Lo que pasa Es que el diluvio universal Que fue un evento Trascendental En todo el planeta Transformó 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 Todo Y prácticamente Fue un volver A recomenzar Desde cero Pero las lenguas Contienen la memoria De todo lo que había Anteriormente Fue un recomenzar Desde cero Pero Con la cultura Que contiene Cada una De las lenguas Indígenas Porque cada Lengua indígena Contiene su propia Cultura Por eso es tan Tan grave Que las culturas Las lenguas Indígenas Se estén perdiendo Y tenemos que Recuperarlas Claro Y esto también Pueden ser Precursores Nuestros estudiantes Porque nosotros Ya estamos pasando Profe Roberto Pero Los responsables De que no se pierda Son ustedes Chicos Ustedes Por medio De esta cátedra Y por medio De estas palabras Tan interesantes Del profe Roberto Podemos hacer mucho Si nos unimos Y generamos Un movimiento De investigación Y leemos Los libros Que nos dijo El profe Roberto De verdad Que podemos Preservar Nuestra cultura Bueno Aquí hay unos saluditos Por aquí tenemos Una persona Jorge Enrique González Que está Desde Esquilé Diana Flores Está desde La Laguna Yubaque Y también tenemos A Gabriel Eduardo Cortés Que es Coordinador De la mesa De consejos Locales De patrimonio Cultural De Bogotá Entonces Lo están felicitando Aquí Muchas felicitaciones Para el profe Roberto Y por último Profe quisiera Que por favor Nos recordara El correo electrónico Y yo también tomo nota Porque no alcancé De su correo electrónico Para los libros Porque pues imagínense Yo soy la primera Que los quiero Muy bien Lo voy a colocar Aquí en la pantalla Para que lo vean Yo le tomo Un pantallazo A ver Yo le tomo Perfecto Memoria Muisca Pero es Muisca Escrito Como se debe Escribir En lengua Muisca Como lo escriben Normalmente En Wikipedia Ok Perfecto Listo Bueno pues Agradeciéndoles Gracias a todos La verdad Es que aquí Este chat De Facebook Está a reventar Todos estamos Muy felices Y emocionados Profesor Roberto Espero que No sea la última Vez que pueda Escucharlo Mil y mil Gracias Mil y mil Gracias También También a la fundación Universitaria Cafán Por esta importante Labor que hicieron María del Pilar Muchísimas gracias Por tu colaboración Y por tus aportes En esta sesión Bueno muchas gracias Muchas gracias a ustedes Por la invitación Yo también espero Que no sea La última vez Que nos veamos Así sea a través De estos medios Porque Es muy importante De verdad Motivar Especialmente A los jóvenes Para que se interesen Por lo que Deben interesarse Por lo que Deberían Deberían interesarse Que es Por lo suyo Por lo nuestro Por lo que Lo que Lo que tenemos ahí No hemos sido Capaces de ver Entonces En ese sentido Yo espero que Esta charla Bueno Haya sido Un motivo Para Para que nos volvamos A encontrar Próximamente Ay eso espero Claro Por ahí hay unos estudiantes Y por ahí hay La cultura coreana Eso En vez de Ponerte en tendencia A los coreanos Que bailan Los capop Y todo eso Porque no ponemos De moda Nuestro territorio Muisca Y nosotros Nos ponemos De moda También María Muchas gracias Nuevamente Por tu participación No profe Carolina A ti Y a todo el equipo De colegios Amigos del turismo A todo el equipo Que está manejando Esta cátedra De verdad Mil y mil gracias Esperamos Pues habrá aportado Un poquito Un granito De arena A este conocimiento De nuestros chicos Esperamos Que de verdad Se enamoren De este hermoso sector Del cual todos Yo creo que todos Los que hemos estudiado Turismo Estamos supremamente Enamorados Y bueno La invitación Es Yo creo que Lo que nos queda De tarea Con el profe Roberto Es Hay que estudiar Hay que leer Yo creo que Todos los profesores Nos hemos cansado De decirle a nuestros estudiantes Hay que leer Y bueno Uno no deja de leer Eso sí es Eso es De toda la vida Perfecto Muchísimas gracias A todos Silvia Has hecho una labor Enorme Hoy Muchísimas gracias Debes de estar Muy cansada Chicos Muchas gracias A ustedes Por asistir Por estos 20 minutos Más que nos dieron Y nos regalaron Pero la verdad Que fue muy valioso Nos vemos Entonces El próximo miércoles Que tengan Una feliz noche Muchas gracias Gracias Aparecen En medio de la luz De las ciudades Las sombras De los monstruos Más infames Buscando presas Jóvenes Para su entretención Y a lo lejos Las miradas De los niños En silencio Viviendo entre problemas Tan complejos Preguntándose Si tanto abuso Tendrá una solución Cuántas miradas Cuántas miradas Se tienen que apagar Para reaccionar Para denunciar Ya los abusos Tienen que terminar Niños a estudiar Nunca a trabajar Cuántos niños y niñas Van a pagar Lo que los más grandes Les hacemos mal Les hacemos mal A demostrar Que los buenos Somos más Toda esa tristeza Se puede evitar Aparecen En medio de la luz De las ciudades Las sombras De los monstruos Más infames Buscando presas Jóvenes Para su entretención Y a lo lejos Las miradas De los niños En silencio Viviendo entre problemas Tan complejos Preguntándose Si tanto abuso Tendrá una solución Cuántas miradas Se tienen que apagar Para reaccionar Para denunciar Ya los abusos Tienen que terminar Niños a estudiar Nunca a trabajar Cuántos niños y niñas Van a pagar Lo que los más grandes Hacemos mal A demostrar Que los buenos Somos más Toda esa tristeza Se puede evitar Música Música Música